La galera comenzó a gozar Y esa es mi vida, esa es mi vida 20 personas y profesionales Calidad, éxito y tecnología aquí en Agraria Bueno, 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 queremos agradecer también a todos los centros pre que están con nosotros En especial al centro pre de Agraria, centro de alto empleo Que ofrece 45 medias becas, 50 cuantos de becas 50, 10% de cuentos Accuso, el 3 de marzo, concurso de becas 5 de regular, 2012 Ya saben, el punto de revisar de costos Al precio de la gente